Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz que mi mente no te va Aunque sé que no bebo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime, ¿dónde tú estás? Que yo metí con un vuelo Y a yo nago ni me llego Aunque sé que no debo, ay Pensaré en ti, bebé, pero cuando bebo Me denle tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ay Dime, ¿dónde tú estás? Que yo metí con un vuelo Y a yo nago ni me llego, ay No me busques en Instagram, mami, búscame en casa Pa' creer lo que pasa, ay Si tú me pruebas de casa, ay Ya se te ven y te abraza Y a lo pego por tocarte Pero ni me creo que te vayas Tengo un vuelo y la parte No me quieres aparte Chari tiene un culo bien grande Demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Y a mi mamá me redujo Y en la cara me lo tatúo Vi que viste a mí estoy Y subiste una pa' mí Yo que me he ido a dormir, ay En la disco conmigo Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sea que no debo Pensaré en ti, bebé, pero cuando bebo Me denle tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ay Dime dónde tú estás, que yo Tengo un vuelo Un culo a lo enfrente Y al capo a lo manchi Tanto mariachi Ah El time Pirata DJ Estás escuchando Tommy DJ Y aquí Ven Stop No 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 You No